Disyuntiva presenta Sean administradas por el llamado Banco del Bienestar Ese que está encargado De repartir los recursos públicos Con fines clientelares Madre de Dios No es fake Ya sabe que acá no nos gusta subirnos a los chismes A las fakes Ni a desacreditar Nada más Porque sí a la administración de cuarta ¿No? Pues para eso Se pintan solos Es una iniciativa de un tal Edelmiro Santiago Santos De estos diputados que pues les dan Estas iniciativas nada más Para que las firmen Realmente muchos de ellos no tienen ni idea de esto Nada más les ponen el nombre Y apareció publicada En la Gaceta De los Diputados Ni más ni menos esta propuesta Para reformar la ley del sistema De ahorro para el retiro No más faltaba Si esta pésima administración Dilapida los recursos públicos Para mantener un padrón de simpatizantes A sueldo Y sus proyectos faraónicos inviables Que ya esta misma mañana reiteró Que siguen adelante López Obrador Su refinería Su tren Y su aeropuerto de Santa Lucía Fíjense Las partidas discrecionales Las partidas discrecionales Ahora quieren También Han pretendido Las reservas estratégicas Del Banco de México Afortunadamente Esas No les quedan a la mano Y ahora pues dicen ¿Dónde? 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 ¡Ah! Las Afores Todo lo que puedan echar mano Con uñas largas Están pretendiendo jalar Para los proyectos inviables De la transformación En negativo De este país Que afán también De aumentar la incertidumbre Ahuyentar La inversión Son un verdadero peligro Estas idiotas Y quienes Y quienes desde luego Las promueven Alcemos la voz Para impedir un despojo Un robo en despoblado A propósito del Confinamiento ¿No? Y de que la atención Estara distraída En esto de la pandemia Pues para pasar Iniciativas como estas Ya salió ya el paso Mario Delgado Líder de la bancada De los diputados Defendiendo El derecho De los legisladores A presentar Todo tipo de iniciativas Así sean las más absurdas Y descabelladas Aunque asegura Para meter algo De tranquilidad Que no es prioridad De la bancada Este asunto Así se la juegan O sea Meten por ahí Con diputados Desconocidos Este tipo De iniciativas Para ver Cuál es Obviamente La reacción En la opinión Pública Y en los mercados De ninguna manera De ninguna manera Debe permitirse Poner Esos recursos En manos De este gobierno Vaya Que como Decía por ahí Uno de mis maestros Vaya que los políticos Quieren tu bienestar No permitas Que te lo quiten Disyuntiva Disyuntiva Presentó No permitas No permitas Gracias.